En obras como Lunares también se vuelve a recordar un poco esa historia de una forma más íntima porque el lunar se convierte en la exteriorización del dolor, del dolor interno, de la pesadumbre, del sacrificio y digamos que a la vez que se convierte en un símbolo, también recoge todo ese dramatismo que por ejemplo existe en toda la Semana Santa sevillana, en esa iconografía que para mí es tan cercana. La Semana Santa La Semana Santa